Buenos días, señora Maritza. Buenos días, distinguidos. Tenemos diez minutos, cinco para su exposición y cinco para alguna pregunta que pudieran formularle los honorables miembros de esta comisión. Excelente, buenos días a todos. Es un placer tener la oportunidad de pasar por aquí y optar por una posición tan importante como lo es el defensor o defensora del pueblo. Mi nombre es Maritza Méndez Severino. Soy abogada, tengo desde el 97, ejerciendo la carrera de Derecho. En los años 2000-2004 fui defensora pública del Comisionado de Apoyo y Modernización de la Justicia. Allí me desarrollé bastante como defensora, tanto en Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros. Trabajé mucho en los tribunales de menores y es una de las motivaciones que me traen hoy día acá a tratar de optar por ser defensora del pueblo porque con la experiencia que viví en esos años en defensa de los mejores intereses de los ciudadanos, pude notar la falta, la necesidad que tiene el ciudadano de una verdadera defensa frente a la sociedad, frente a las instituciones tanto públicas como privadas. Es decir que precisamente siendo defensora pública fue que pude entender que nosotros todavía necesitamos muchísimo más en materia de defensa al ciudadano. Tengo experiencia en materia penal ya que tengo una especialidad también en procedimiento civil, también he ejercido en materia migratoria, es decir que mi ejercicio no se ha limitado a una sola rama del derecho, sino que he tenido la oportunidad de prepararme, de estudiar y de conocer muchísimas partes y ramas del derecho. Realmente el defensor del pueblo o defensora del pueblo, ahora hay que hacer la especificación, cosa que yo no estoy de acuerdo porque entiendo que se puede hablar en plural, es una figura muy importante en República Dominicana pero que necesita una renovación, necesita un impulso, necesita que se conozca, necesita que la gente sepa que cuenta precisamente con esa figura frente al Estado, frente a las instituciones y para salvaguardar sus derechos, derechos fundamentales que están establecidos en nuestra Constitución y que fueron recogidos en la ley 19-01. Cualquier pregunta, estamos abiertos. De la actual gestión del defensor del pueblo, ¿cuál es su valoración? Bueno, sinceramente le voy a hablar. Yo entiendo que... Aquí estamos, sinceramente. Sí, exactamente. O sea, yo pudiera decirle cosas bonitas, pero le voy a decir la verdad. Yo entiendo que está pobre en el desempeño, está pobre en la proyección, en el conocimiento, en la propagación de que el ciudadano sepa que cuenta con esa institución. Es tímida la figura. Yo entiendo que debe sufrir una transformación y que el ciudadano realmente sepa que cuenta con eso, pero también que las instituciones públicas sepan que esa figura está encima de ello para supervisar y para fiscalizar. Entonces, yo entiendo que la figura del defensor del pueblo, a pesar de que tiene unos años ya de vigencia, no ha hecho lo que tiene que hacer como ente regulador de derechos. Muy bien. Tiene la palabra el diputado Máximo Castro. Gracias. ¿Usted está de acuerdo que se apruebe el Código Penal separando lo que realmente ha estado en el tapete, las causales? Las tres causales. Mire, yo particularmente y de manera muy responsable estoy de acuerdo que se apruebe con las tres causales. Y esto porque precisamente hay circunstancias de la vida que no podemos obviar. Yo pienso que en la práctica nosotros tenemos más abortos que partos. Entonces, motivada precisamente por esa realidad, porque no podemos fingir, no podemos obviar lo que está a la vista de todos, es mejor que la prerrogativa legal exista y no que mujeres se arriesguen por ahí a hacerse un aborto porque es ilegal o porque puede ser sancionada. Entonces, en base a la ciencia y en base a esas tres excepciones, yo entiendo que sí que deben ser aprobadas. Independientemente de que surjan discusiones, habrán entidades, personas que estarán en desacuerdo, yo soy partidaria de que sean aprobadas. ¿Qué es lo que dice del artículo 37 de la Constitución? Bueno, lo que pasa es que hay que separar, porque una cosa es preservar, por ejemplo, los derechos y la vida, pero otra es ver qué puede llevar a que una persona opte por una situación determinada. O sea, en un caso particular, porque todos los casos son independientes, el médico tiene que decidir si la vida o si la vida. Entonces, yo entiendo que aunque haya cierto desnivel, al final de cuentas, les repito, lo que cuenta es que se preserve vidas, pero que la gente tenga la opción, o sea, que no se haga de manera clandestina en este caso. Muy bien, muy bien. Tiene la palabra el diputado Mayo Bané Martínez Durán. Gracias, presidente. Buenos días, Marixa Méndez. ¿Cuáles serían las tres iniciativas que usted priorizaría de llegar a ser defensora del pueblo? Mire, número uno, yo entiendo que hay que hacer una campaña efectiva a nivel de medios, a nivel de charlas, a nivel nacional, de que la persona entienda y sepa, conozca, que cuenta con esa figura del defensor del pueblo. Lo primero es que las personas sepan, conozcan, porque esa figura, aunque existe, les repito, de varios años, o sea, no todo el mundo sabe lo que es un defensor del pueblo ni cuáles son sus funciones. Entiendo que lo primero que yo impulsaría sería el conocimiento de que cada ciudadano, donde quiera que esté, no solamente en territorio nacional, sepa que cuenta con un defensor. Eso sería lo primero. Lo segundo es hacer iniciativas a nivel legislativo, sea introducidos a la Cámara de Diputados o de Senadores, para que se pueda mejorar el funcionamiento mismo de la figura. Y que en cada lugar donde, por lo menos, uno entienda, yo diría que provincias, que hace falta un defensor que esté ahí, a la par con la sociedad, que se pueda crear. Y lo segundo es verificar realmente si el fondo o los fondos que recibe la defensoría le da para ese tipo de situaciones. Porque a veces contamos con recursos que no nos dan la oportunidad de hacer el trabajo que nosotros queremos hacer. Muy bien. Tiene la palabra la diputada Serbia Familia. Buenas noches. Ay, perdón. Es que me levanté muy temprano. Estaba oscurito. Sí. Buenos días, Marixa. Veo que tiene una posición de que en cada lugar que se pueda crear una oficina del defensor del pueblo se haga. Yo soy una diputada del exterior, específicamente pertenezco a Nueva York. Creo de usted ser electa defensora del pueblo, ¿cree usted factible que se podría poner una oficina allá específicamente en Nueva York? Porque muchos dominicanos vienen acá y se le vulneran su derecho, tienen problemas y como vienen bien rápido acá, no pueden resolver eso. Teniendo una oficina allá, yo creo que ellos podrían hacer sus quejas desde allá y ustedes resolvérselo aquí. ¿Cree usted que sería factible eso? Pero, por supuesto, yo me voy más lejos. O sea, si, por ejemplo, nosotros tenemos diputados de Ultramar, por poner un ejemplo, ¿por qué no podemos tener un defensor del pueblo en Estados Unidos? O sea, cuando digo Estados Unidos, que agrupe, que agrupe estados, pero también en Europa, ¿por qué no? Si tenemos muchísimos dominicanos que viven allí y que muchas veces por desconocimiento, por falta de recursos o por lo que sea, no tienen una representación. Claro que sí, ahí estaría mi impulsión más importante. Primero, darlo a conocer. Que todo el mundo sepa, yo tengo un defensor. Porque, señores, yo como defensora pública, y le voy a hacer una brevísima historita que me pasó como defensora ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago. Hubo un caso muy conocido en ese momento, 2000-2002, en donde hubo una violación a un niño de cuatro años. Algo, un caso bastante horrendo. Yo como defensora, yo llegaba al tribunal y yo no quería defender a ese imputado, que es lo que me toca, ¿verdad? Como defensora pública, yo tengo que defender al imputado. Entonces, cuando la madre llegaba, me decía, pero ¿por qué tú no me ayudas? Porque mi hijo tiene cuatro años. Entonces, ¿por qué, en vez de defender al imputado, tú no me defiendes a mí? Y frente a esa situación, yo hice un informe en ese momento, yo siempre he sido un poquito arriesgada, y le mandé un informe en ese momento a su veroiza, y yo le di copia al país completo, porque yo le solicité a su veroiza, mire, la Defensoría tiene como objetivo defender al imputado, es verdad, pero hay casos excepcionales en donde nosotros tenemos que defender a la víctima. ¿Por qué? Porque, mire, yo tengo este caso. Después, mi jefe casi me mata, esa es la verdad, porque él dijo, te fuiste demasiado lejos, se lo mandaste a su vero, se lo mandaste, digo, bueno, esa es mi posición, yo como defensora, no puedo venir aquí a ocultar cosas, yo tengo que decir lo que hay. Bueno, en ese momento no se me hizo caso, pero, pero, con el trayecto del tiempo, eso tuvo su fruto, porque ahora y en el día a día hay casos excepcionales en donde se puede defender a la víctima, precisamente porque no tenga recursos, por desconocimiento, por muchísimas razones, entonces eso es lo mismo para el Defensor del Pueblo, tiene que estar ahí cada vez que un ciudadano dominicano lo necesita, o no dominicano, porque en este caso es para cualquier persona, no importa la nacionalidad, credo, religión, porque no es excluyente, bien, el tiempo nos llama, muchas gracias por participar y le deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias a todos ustedes que también